La Copa Africana de Naciones de 2021 fue la trigésima tercera edición del mayor torneo internacional de selecciones del continente africano. Se desarrolló en Camerún del 9 de enero al 6 de febrero de 2022. Esta edición estaba programada para 2021, pero debido a la pandemia de COVID-19 los partidos clasificatorios fueron postergados y la Copa se pospuso para 2022. A pesar de celebrarse en 2022, el torneo mantuvo el nombre de Copa Africana de Naciones 2021. Senegal se consagró por primera vez campeón del torneo al derrotar en la final a la selección de Egipto. Clasificación Elección del país anfitrión El 23 de septiembre de 2013 la Confederación Africana de Fútbol abrió el proceso de recepción de las candidaturas por parte de las asociaciones miembro interesadas en organizar la Copa Africana de 2019 o la Copa Africana de 2021, la fecha límite para la entrega de las candidaturas fue fijada para el 25 de noviembre del mismo año. Culminado este plazo fueron tres los países que presentaron su candidatura tanto para la Copa Africana 2021 como para la edición del año 2019, los cuales fueron confirmados y anunciados por el Comité Ejecutivo de la CAF luego de una reunión realizada el 24 de enero de 2014 en Ciudad del Cabo. Argelia Argelia Costa de Marfil Costa de Marfil Guinea Guinea Con los tres países aspirantes confirmados, la CAF inició en abril de 2014 el período de inspección de las ciudades propuestas por cada nación candidata, una delegación constituida por el Comité Ejecutivo de la CAF inspeccionó instalaciones hoteleras, centros médicos, aeropuertos, campos de entrenamiento y estadios así como vías de transporte y comunicaciones. El primer país visitado fue Guinea y se continuó de acuerdo a siguiente cronograma. Finalmente, el 20 de septiembre de 2014 tras una reunión en Addis Ababa, el Comité Ejecutivo de la CAF designó a Camerún como organizador de la Copa Africana de Naciones 2019 y a Costa de Marfil para la Copa Africana de Naciones 2021, además se anunció de manera inesperada a Guinea como sede de la Copa Africana de Naciones 2023. El 30 de noviembre de 2018, CAF despojó a Camerún de ser sede de la Copa Africana de Naciones 2019. Sin embargo, el presidente de la CAF, Amad Amad, le dijo a Camerún que aceptó organizar la Copa de Naciones de África 2021. En consecuencia, Costa de Marfil, anfitriones originales de 2021, sería sede de la Copa de Naciones de África 2023. Guinea que era el anfitrión original de 2023, sería sede de la Copa de Naciones de África 2025. El 30 de enero de 2019, el presidente de CAF confirmó el cambio de horario, después de una reunión con el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, en Avillán, Costa de Marfil. Sedes Con la Copa Africana de Naciones ampliada de 16 a 24 equipos, los partidos se llevaron a cabo en seis sedes en las cinco ciudades camerunesas de Yaoundé, Douala, Garua, Limbe y Bafusam. Los seis estadios seleccionados para organizar el torneo fueron el Estadio Olembe y el Estadio Amadoa-Idjo en la capital, Yaoundé, el Estadio Japoma en Douala, el Estadio de Limbe en Limbe, el Estadio Kowe Kong en Bafusam y el Estadio Roum de Adhia en Garua. La ceremonia de apertura, así como el partido inaugural del torneo y la final, se llevaron a cabo en el recién construido Estadio Olembe para 60-0-0-0 espectadores. Equipos participantes En cursiva los países debutantes en la competición. Sorteo El sorteo se realizó el 17 de agosto de 2021. Árbitros Los siguientes árbitros fueron escogidos para la Copa Africana de Naciones 2021. Árbitros principales Árbitros asistentes Árbitros VAR Fase de grupos Las horas indicadas en los partidos corresponden al uso horario local de Camerún, criterios de desempate Los equipos se clasificaron basándose en puntos y, si estaban empatados, se aplicaron los siguientes criterios de desempate, en el orden dado, para determinar las clasificaciones. Puntos en partidos directos Gol diferencia en partidos directos Goles anotados en partidos directos Si más de dos equipos están empatados, y después de aplicar todos los criterios previos, existía todavía empate, todos los criterios anteriores se aplicaron exclusivamente al subconjunto de equipos que se encontraban empatados. Gol diferencia en todos los partidos del grupo Goles anotados en todos los partidos del grupo Sorteo Clasificados para los octavos de final Clasificados a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Mejores terceros Combinación que se dio en esta edición Fase final Cuadro de desarrollo Octavos de final Cuartos de final Semifinales Definición del tercer puesto Final Estadísticas Goleadores Ocho goles Vincenta Boubacar Cinco goles Carl Toukou Ekanbi Tres goles Dos goles Un gol Uno autogol Clasificación general La clasificación general indica la posición que ocupó cada selección al finalizar el torneo El rendimiento se obtiene de la relación entre los puntos obtenidos y los partidos jugados por las selecciones y se expresa en porcentajes La tabla se divide según la fase alcanzada por cada país Si algún partido de la segunda fase se definió mediante tiros de penal, el resultado final del Tiempo reglamentario del partido se considera como empate